5 razones por las cuales Extreme Rules será un evento regular. Los combates normalmente suelen ser buenos ya que no se sabe que va a pasar, y los participantes son de una gran ayuda para el espectáculo, pero en esta ocasión hay muchos combates que no tienen mucho sentido, ya que son luchas que a nadie le interesaría ver, por la simple razón de que han ordenado mal la lucha, no lo han interpretado bien para que sea una lucha que nos dé muchas ganas de verlo. Ocasionalmente Extreme Rules es uno de los mejores eventos del año por su extremidad, pero el evento se está llenando de luchas sin sentido que simplemente va a aburrir a la fanaticada, y esto ocasionará que sea un evento regular. En un evento es normal que haya emoción, ya que hay combates que nunca se han visto o combates que nos dé emoción de verlo, pero en este caso Extreme Rules tiene una cartelera un poco favorable. Tienen razón los creativos en que añadan nuevos combates como por ejemplo Baron Corbin contra Finn Balor, pero hay otros combates que se están repitiendo como es el caso de Matt Hardy y Ray Wyatt contra el equipo B, aunque esta lucha no se pudo dar en Money in the Bank, se reemplazó por este evento donde la fanaticada le dará coraje ver esta lucha y también la rivalidad de Alexa contra Nia, donde es una rivalidad repetitiva que no deja nada aportable al evento. Si bien a los fanáticos les gusta mucho ver combates en donde participen dos talentosos luchadores que nunca se han enfrentado y serán evento principal, no habrá ningún problema en eso. Pero el perro mayor tiene otra oportunidad para conseguir el título universal, y es muy obvio que le darán la victoria a Roman Reigns, donde hace que el evento se dañe y que sea un evento regular. En el evento concursan combates que son muy buenos y también los que son malos desde el punto de vista. Cabe recalcar que hay muchos combates que son predecibles, y no hay que dudar que esto perjudica la sorpresa del evento. El punto principal por el cual Extreme Rules 2018 será un evento regular, es las escasas batallas que no tienen nada que ver con extremo porque son luchas simples sin estipulaciones, aunque hay como dos luchas con estipulación especial, no cabe recalcar que de todo el evento solo haya dos luchas extremas, y las demás que sean simples sin estipulaciones, así el evento será regular y muy malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!